¡Cumbia! 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 La ruta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se levantaría, y todos juntos quieren bailar, la ruta cumbia, cumbia del sol. Para toda mi gente soltera, en México, y la Unión Americana. La ruta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se levantaría, y todos juntos quieren bailar, la ruta cumbia del sol. La ruta cumbia, cumbia del sol. La ruta cumbia, cumbia del sol.